Esta es una presentación especial de Televisión Martí. Saludos y bienvenidos a este encuentro que se está transmitiendo simultáneamente desde Cuba, Argentina, Perú y Estados Unidos. Yo soy Karen Caballero y para mí es un gusto, un honor, pues moderar este diálogo entre activistas de la sociedad civil en la isla y diputados latinoamericanos. Este encuentro ha sido organizado por el Grupo Parlamentario de la Democracia en Cuba, Parladem, en colaboración con los Martí. A fin de analizar diversos temas de la actualidad cubana que afrontan los cubanos hoy en la isla. Hoy en específico, bueno, pues abordaremos el tema del embargo de los Estados Unidos hacia el régimen de La Habana. Y para eso me acompaña un panel de expertos que sin más ya presento. Desde la capital cubana nos acompaña Roberto Díaz Vázquez, licenciado en Historia, coordinador del CAT, el Centro de Apoyo a la Transición, y director del Centro de Pensamiento José Agustín Caballero. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Frank Ernesto Carranza López, licenciado en Periodismo, vicecoordinador del CAT y director del Centro Cultural Independiente Guillermo Cabrera Infante, presidente del Partido de la Juventud Liberal de Cuba. Igualmente le doy la bienvenida. Y también desde La Habana, Héctor Maceda Gutiérrez, ingeniero, exprisionero político del Grupo de los 65, asesor del CAT, presidente del Centro de Estudios Socioeconómicos y Democráticos y del Partido Liberal Cubano. Bueno, a los tres les doy la bienvenida una vez más. Muchas gracias por su invitación. Pasamos directamente a Argentina, desde donde se nos une la diputada Cornelia Schmidt-Liermann, abogada, mediadora y procuradora. Desde el año 2011 es diputada nacional del PRO, propuesta republicana por la ciudad de Buenos Aires. Preside el Grupo Parlamentario de Amistad con Suiza y forma parte de los grupos de amistad con Alemania, Bolivia y Brasil. En 2013 creó el Grupo Parlamentario por la Democracia en Cuba, del cual es la presidenta y, bueno, como sabemos, como ya dije, pues está organizando este encuentro. Diputada, muchas gracias por todo. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Martí y, en especial, bienvenidos los cubanos y mi querida colega Cecilia. Bueno, pues vamos directamente a Perú, entonces, desde donde se nos une la congresista Cecilia Chacón de Vettori, quien es congresista del Partido Político Fuerza Popular, representante de la región Cajamarca. Es actualmente presidente de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, además de miembro titular de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y Turismo. Diputada, muchas gracias por acompañarnos también. Sin más, comenzamos el debate. Vamos a Cuba. Roberto Díaz Vázquez, ¿cuál es su postura en torno al embargo económico-comercial de Estados Unidos hacia el gobierno de La Habana? Sí, muchas gracias por estar en tan selecta compañía y personas que entienden tan bien y desean que el futuro de Cuba cambie de una manera completa, para mejor, por supuesto. Sí, la situación del embargo de los Estados Unidos en contra del régimen cubano. nosotros la valoramos como muy positiva y consideramos que el embargo de los Estados Unidos ha cumplido un objetivo primordial en el aislamiento del régimen cubano y en el reconocimiento por parte de los demócratas mundiales de que existe un régimen totalitario todavía en la zona del occidente del mundo, por lo que es igual la zona de las Américas. El embargo, en primer lugar, ha servido para hacer valer la posición de aquellas personas que desean verdaderas libertades básicas fundamentales para todos los que en Cuba viven y tienen que hacer el diario vivir o tienen que tener el diario vivir en medio de unas condiciones pésimas en todos los sentidos, políticas, económicas, sociales e inclusive también familiares producidas especialmente por el ostracismo en que vive el pueblo de Cuba. Entonces, ¿está de acuerdo usted con que se mantenga el embargo? Por supuesto que sí. Voy a Perú, donde está la diputada Cecilia Chacón, que considera que el embargo, bueno, pues no ha cumplido sus objetivos y que no ayuda a esa transición hacia la anhelada democracia en Cuba. Diputada, ¿cuáles son sus argumentos para mantener esta postura? Bueno, primero que nada, no se puede negar la situación que pasa a Cuba y la violación de derechos humanos que existen en la isla y obviamente lo que se está cuestionando en realidad es la efectividad de un embargo que es el más largo de la historia, que ya tiene más de 50 años y que de alguna manera no ha servido para que el gobierno cubano cambie esta línea de política que tiene lamentablemente desde hace muchas décadas. El embargo ha afectado a muchas familias, obviamente, dentro de la isla y es utilizado por el gobierno cubano como pretexto justamente de que no haya avanzado, no se haya desarrollado y de alguna manera les ha vendido a todos estos ciudadanos que quedan en la isla el hecho de que todo es culpa del embargo. No ha dado resultados en la práctica, se sigue actuando en un país comunista, en un país que además, como hemos visto con mi colega Cornelia y con mi colega Adrián cuando hemos estado en Venezuela, la injerencia de un gobierno cubano también en América Latina tratando de que su forma de gobierno se instaure en otros países. Nosotros de ninguna manera avalamos lo que ocurre en Cuba, ni mucho menos, pero creemos que el embargo durante todos estos años no ha sido efectivo en el objetivo central, que justamente era pues que ese gobierno totalitario, comunista, violador de derechos humanos pueda mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Voy a Cuba. Frank Ernesto Carranza, desde La Habana, precisamente. ¿Está de acuerdo? ¿Usted coincide con la postura en torno al embargo de la diputada Chacón? Bueno, coincido en parte con la diputada Chacón por la sencilla razón de que no es menos cierto que cuando se aíslan a los regímenes totalitaristas, estos se fortalecen dentro de un caparazón y el único objetivo que está cumpliendo en estos momentos, el embargo que en su momento tuvo una genial idea y un objetivo que funcionó, en estos momentos lo único que está haciendo es apoyando en cierta medida al régimen, a que oprima más al pueblo, a que amase más fortuna, a que siga llorando miseria por todo el mundo, y exportando su modelo a América Latina de una forma muy peligrosa, ahora con esta nueva alianza con la ex Unión Soviética, que están pretendiendo retomar la Guerra Fría, es muy peligroso mantener un embargo en esta situación, porque va a ser de consecuencias catastróficas. Y si vamos a buscar más profundo, podríamos citar, por ejemplo, una frase de Gandhi, que quisiera terminar con ella, que lo resume todo. Hay muchos deseos en el mundo de apoyar a Cuba y todas estas cosas, pero el espíritu de la democracia no se puede imponer desde afuera, tiene que surgir desde adentro. Y la única forma de esto poder hacerse es que se levante el embargo para que el pueblo cubano pueda abrir los ojos al mundo, y de esta manera poder la sociedad civil cubana fortalecerse y crear su propia democracia desde adentro. El régimen colapsaría inmediatamente, no preparado, no soporta esa apertura de pronto. Con esto, bueno, pienso haber ampliado... Sí, Frank, esa es tu opinión, que a la vez, bueno, pues voy a Argentina con la diputada Smith, que ha dicho que si bien toma en cuenta estas opiniones que ustedes acaban de exponer, bueno, pues ella piensa que levantar el embargo sería implicar una señal de que en Cuba ya están cambiando las cosas en términos de democracia y libertad. Diputada Smith, su opinión al respecto. Sí, como bien mencionaste lo que yo dije, tenemos que tener mucho cuidado, porque justamente levantar el embargo podría ser una señal moral o de aprobación que hubo un efectivo cambio. Y la realidad es que tenemos que ser muy astutos y tener cuidado, teniendo en cuenta que estas dictaduras mutan, y que realmente en Cuba sigue habiendo una dictadura que ha contagiado a Venezuela. Incluso aquí en Argentina estamos viviendo los coletazos importantes de falta de libertad de expresión. Entonces, quizás lo que tenemos que pensar es alguna situación intermedia y lo que yo llamo tener una posición de pari-pasus, que se va abriendo un poquito el embargo, pero que también desde Cuba se vayan liberando derechos. Por ejemplo, libertad de expresión, libertad de asociación, para que se pueda demostrar que internamente realmente los derechos humanos están siendo respetados. Ahora, quienes defienden el mantenimiento del embargo han dicho que no se debe levantar hasta que se cumplan tres condiciones por parte del gobierno castrista. Las voy a mencionar antes de ir con Héctor Maceda a Cuba. Esas tres condiciones, la liberación de todos los presos políticos sin excepción, la legalización de todos los partidos políticos sin excepción, así como de la prensa independiente y de los sindicatos obreros libres. También la convocatoria de elecciones libres con supervisión internacional para los cubanos. Estas son las tres condiciones que el gobierno de los Estados Unidos pues pondría para que hubiese realmente un levantamiento del embargo. Héctor Maceda, ¿cuál es su opinión como un cubano que vive en la isla? Esta es la política de los Estados Unidos hacia el gobierno de la isla que ha estado en el poder durante más de 55 años. Como cubano que vive en la isla, quienes defienden el levantamiento del embargo dicen que está afectando directamente a los cubanos. ¿Qué me puede decir usted al respecto? Yo, como ciudadano cubano, le iba a hacer varios planteamientos. Algunos que están a favor de su mantenimiento y otros que están por la abolición del embargo. Quiero señalar que de eliminarse el embargo, el gobierno cubano se quedaría sin excusas para justificar su política de restricciones económicas, comerciales y de todo tipo contra su propio pueblo y esto garantizaría hasta cierto punto inmóvilismo y la permanencia de un gobierno totalitario en Cuba que es lo que pretenden estos regímenes autocráticos. En segundo lugar, su eliminación, claro, acompañada de posible apertura económica, aunque fuesen limitadas, traería como consecuencia la asfixia económica del régimen al perder poco a poco su monopolio dentro de las empresas, en fin, de la comercialización y la finanza. Atomizarse a su dominio absoluto de la economía y, en consecuencia, disminuir los ingresos que actualmente percibe y controla el Estado al reducir la mayoría de sus entradas por concepto de tasas e impuestos anuales. Quienes lo defienden dicen que levantar el embargo ahora mismo, en estos momentos, pues daría oxígeno al gobierno cubano y, como bien dijo también la diputada Smith, pues sería una señal de que se está reconociendo que ha habido un cambio que en la realidad todos sabemos que no lo hay, un cambio político y hacia la democracia. ¿Creen que se debe levantar el embargo sin condiciones, simplemente levantarlo? Díaz Vázquez. Sí. No es posible contemplar por parte de un gobierno democrático y aperturista como es el gobierno norteamericano la posibilidad de un levantamiento unilateral del embargo que impone por ley al régimen cubano. En primer lugar, eso contradeciría su política histórica en torno a las relaciones que con América Latina ha tenido. Estados Unidos es un país que apoya las posibilidades reales de desarrollo, apoya las libertades básicas fundamentales, apoya el implemento en los respectivos países latinoamericanos de los derechos del hombre, los derechos que asisten a los seres humanos como tal. Y esto contradeciría firmemente su política histórica. Además, verdaderamente la oxigenación que recibiría el régimen cubano sin hacer cambios de ningún tipo traería como consecuencia que no ellos, porque ellos ya en la caducidad de la edad están terminando su ciclo vital. Más bien, los sucesores que ya están preparando pudieran tener un ingente capital para poder continuar con su política de limitaciones, su política verdaderamente belicista y agresiva. No ya contra el pueblo de Cuba, sino contra los pueblos de Latinoamérica. Y lo estamos viendo manifestado en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, lo estamos viendo en Bolivia y lo estamos viendo más recientemente, como señalaba la diputada Cornelia, en Argentina. Esto se pudo apreciar de manera tácita con la visita reciente al país del vicepresidente argentino y de suministro de defensa. Casualmente, días antes que el presidente ruso, Vladimir Putin, y un grupo selecto de empresarios visitara La Habana. Esto es muy peligroso. Y estamos pensando que el levantamiento del embargo bajo condiciones que el gobierno cubano todavía mantiene, y estamos convencidos que mantendrá por la condición de régimen totalitario, no es posible. Ahora, esta relación Rusia-Cuba que hemos visto en los últimos días, señor Carranza, voy con usted. Usted dice que podría ser fatal, que podría ser muy peligroso que no se levantase el embargo, luego de estas nuevas relaciones que hemos visto tan cercanas entre los gobiernos de Rusia y Cuba. ¿En qué sentido específicamente, a qué se refiere específicamente cuando usted dice eso? Mira, no es menos cierto que para Rusia toda la vida ha sido de vital importancia, tanto cuando era la Unión Soviética como ahora que ya República Rusa, usar a Cuba como base estratégica de acercamiento y espionaje hacia los Estados Unidos. Cuba tiene una condición condición que, gracias al embargo, le ha dado la posibilidad a Rusia que haga siempre con Cuba lo que quiera y lo que estime, en torno a una política agresiva en contra de los Estados Unidos. No es menos cierto que la Guerra Fría supuestamente terminó, está en un punto de renacer. En Cuba se está moviendo mucho, se está viendo en estos momentos muchas cosas que hacía tiempo que no se veía en torno a los rusos, a cosas militares, a las bases, a todas estas cosas, que mientras tengamos embargo que asfixie de esta manera así al gobierno, al régimen cubano, los rusos podrán hacer aquí todo lo que les dé la gana. Y eso va a conllevar seriamente a un renacer de la Guerra Fría y a una política injerencista de los rusos hacia los Estados Unidos. Esto podría ser muy peligroso. No sé hasta qué punto ustedes puedan manejar ese tipo de información o verlo así como lo estamos viendo nosotros aquí en Cuba, que ya sufrimos en una etapa de nuestra juventud la presencia rusa en Cuba y la estamos viendo otra vez ahora despuntar. Pero ¿cree usted que dándole millones de dólares al gobierno cubano para que manipule, bueno, pues todo este dinero a su favor y después vamos a ver si realmente el pueblo se beneficiaría realmente con todos esos millones de dólares que podría tener en su poder el gobierno cubano si se levantase el embargo? ¿Esto iba a evitar esa relación con Rusia? Sabemos la relación entre Cuba y la Unión Soviética antes de la caída del muro socialista, o sea, del campo socialista. Y también debo mencionar que antes de la caída del campo socialista en Cuba prácticamente no se mencionaba la existencia del embargo. Me rectifica si no estoy en lo correcto. Carranza, ¿qué me puede decir al respecto? O sea, ¿levantar el embargo eliminaría las relaciones entre Rusia y Cuba? ¿Cree usted eso? No la eliminaría. Y el embargo se levantaría bajo supervisión y con cosas que hay que ponerle bien claro a ellos que tienen que cumplir. Vamos a punto de cuando el embargo se le puso un embargo. No se hablaba del incumplimiento por parte de Cuba de los derechos humanos. El embargo se puso a partir de que Cuba expropió propiedades norteamericanas de ciudadanos norteamericanos acá. Vamos a partir de ese punto. Vamos a levantar ese embargo. ¿El otro no? ¿Cuál otro? Lo que estamos hablando, del embargo que estamos hablando nosotros es de ese embargo. Sí, es verdad que Cuba dice que ha perdido 100 mil millones de dólares con los Estados Unidos, pero es con los Estados Unidos. ¿Y cuántos ha ganado con todos los demás países que están haciendo negocios con ellos? Porque en estos momentos hay más de 100 países negociando con Cuba y entrándole capital constantemente por todos lados. Ahora mismo está el recién inaugurado Megapuerto del Mariel a menos de 90 millas de los Estados Unidos. Y entonces son cosas que usted ve y dice, bueno, ¿y dónde está el embargo? ¿Quién lo está sufriendo? Es el pueblo. Y ellos siguen amasando fortuna, exportando su dinero hacia no se sabe qué país de Europa y el pueblo sigue pasando los mismos trabajos y se siguen fortaleciendo porque como los están cerrando dentro de ellos mismos, eso es lo que hacen los regímenes totalitarios cuando los encierran. Se fortalecen y reprimen más al pueblo. Hay que ver las medidas y las cosas que se pueden hacer para exigirle a ellos y que cumplan en un momento determinado para un levantamiento del embargo o para una flexibilización hacia la política con el tema Cuba. ¿Qué podría evitar con esto un recrudecimiento de lo que significa una amenaza rusa hacia los Estados Unidos? Anoten la fecha en que estamos hablando de esto y el tiempo me dará la razón. ¿Su opinión, diputada, al respecto de lo que ha escuchado ahora mismo, específicamente de lo que decía Carranza? Sí. Para mí es fundamental tener en cuenta, si hablamos de una flexibilización, que realmente la oposición y el pueblo cubano pueda tener una participación en exigir, por ejemplo, cuáles son los temas importantes para ellos que deberían ir liberándose, poner prioridades. Y desde ya es necesario que el pueblo cubano participe y podamos ver cómo podemos ir auditando que realmente las cosas que se van prometiendo por parte de Cuba también se van cumpliendo. No se olviden que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por ejemplo, había ofrecido unos años atrás dar internet libre y el gobierno cubano no lo ha aceptado. Así que sería bueno poder trabajar en ver cómo podemos, de alguna forma, hacer una auditoría de que las cosas se están cumpliendo y de que las fuerzas democráticas latinoamericanas también ayuden y apoyen a los activistas cubanos, le den herramientas tanto concretas como también el apoyo de Cecilia, de Adrián y de otros, para que puedan salir de esta situación de aislamiento que tienen. Claro que sí. Bueno, en ese contexto también, bueno, pues debo mencionar que en los últimos años el gobierno del presidente Barack Obama, que es el actual presidente en Estados Unidos, como todos sabemos, bueno, pues ha flexibilizado varias de las medidas o de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, como son las remesas, los viajes, los programas de pueblo a pueblo, el intercambio cultural. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano en todo esto? Bueno, pues más represión, más censura, el status quo se mantiene en Cuba. Maceda, ¿qué me puede decir usted al respecto? ¿Esto es lo correcto o está en desacuerdo? No hacemos nada con brindarle créditos, darle facilidades al gobierno si mantiene su régimen cerrado, hermético, y no le da acceso a su población en ninguno de los beneficios que esto trae como consecuencia. Es decir, que si nos limitamos a eso, pienso que no variaría nada, porque en esencia este régimen tiene características fascistas con un pequeño o un mínimo, diríamos, lenguaje de corte marxista. Pero en realidad es un régimen totalmente al margen de su pueblo, que lo mantiene como esclavo y lo utiliza para su beneficio propio, sin informarle realmente de lo que está pasando, qué es lo que pretende hacer o cuáles son sus proyecciones. Nosotros consideramos que para que realmente esto sea efectivo, debe, en primer lugar, que se respeten las libertades ciudadanas, cosas que no ocurren. Se le dé acceso a la información a la población abiertamente y sin los altos costos, porque actualmente más o menos se flexibilizó un poco. Pero, de todas formas, prácticamente el 80% o un poco más del por ciento de la población no tiene acceso al mismo, puesto que es bastante caro estos servicios. Debe de desarrollarse, y sin imponer trabas, que es lo que hasta ahora está haciendo el régimen, el microemprendimiento. Es decir, lo que nosotros conocemos en el país como el microempleo o la microempresa. Pero que inmediatamente que algunos de los que ya están en este medio, en este carril, laborando y comienzan a tener determinados resultados por su esfuerzo y dedicación ante el trabajo, pues, simple y llanamente empiezan a imponer nuevos impuestos, nuevas trabas, digamos, costos por las ganancias que ellos suponen que tenga el microempresario y que realmente no es el que posee ni el que él ha declarado. Todo esto lo que hace es que al poco tiempo de haberse iniciado en esa dirección, en esa línea, pues, simplemente la abandona y renuncia a ella. De manera que se cumple un doble propósito por parte del gobierno. Por un lado, dice que hace lo que le exige el resto de la humanidad, pero lo hace con toda una serie de trabazones y problemas que realmente no funcionan. Pero él queda bien ante el mundo. Y simplemente el pueblo cubano sigue sometido a las mismas condiciones que a lo largo de este medio siglo, pues, se ha mantenido. Queremos que también lo que sí resolvería esto dentro de los cambios sería que se pudiese crear un verdadero grupo o gobierno de transición que creara las condiciones, que creara las condiciones para que se produjera el cambio económico y la apertura económica no solamente controlada monopólicamente por el gobierno, por el Estado. Y, a partir de ahí, pues, crear las condiciones para que se estableciese un verdadero Estado democrático. Y, por último, consideramos que la ratificación, porque Cuba lo firmó, los pactos civiles y políticos, pero no los ha ratificado. Y ningún Estado está obligado a cumplirlo si no lo ratifica, puesto que la firma inicial es simplemente una declaración de principio. Sin nada, estos son mecanismos que el gobierno cubano inteligentemente ha estado aprovechando para seguir haciendo lo que le da la gana, pero, por otro lado, demostrando que realmente cede en algunos aspectos, lo cual es incierto por toda esta realidad que es la que se está viviendo en el país. Estas son las cosas fundamentales que queríamos señalar al respecto. Diputada Chacón, desde Perú. ¿Está de acuerdo usted con lo que ha escuchado de parte del señor Maceda? Bueno, primero que nada hay que recordar que el embargo hacia Cuba es única y exclusivamente de los Estados Unidos. Todos los demás países ya tienen negocios e inversiones en Cuba. Es decir, definitivamente el hecho de que se abriera el embargo con Estados Unidos haría que hubiera mucho más inversiones, pero no es que estas no existieran. Además, no nos olvidemos que Cuba en estos momentos es el mayor, Estados Unidos es el mayor socio comercial de Estados Unidos en estos momentos con el embargo. ¿Por qué? Porque hay en la práctica, en estos momentos, un gran número de productos americanos que ingresan igualmente a Cuba, ya sea porque son considerados humanitarios o por otros motivos. Entonces, llegamos a la conclusión de que el tema del embargo lo que hace es justificar a un gobierno antidemocrático, violador de derechos humanos y totalitario la situación en la que está su pueblo, porque de alguna manera ellos justifican la situación de sus ciudadanos por el embargo de Estados Unidos, cosa que sabemos que no es cierta. Pero además de eso, lo que se podría dar, más bien si es que se abre o se elimine el embargo, que este tendría que ser definitivamente de manera paulatina y utilizarse como una herramienta de negociación justamente con el gobierno cubano para que haya muchas más libertades, para que haya libertad de expresión, para que efectivamente, como han dicho, puedan los ciudadanos cubanos tener sus propios emprendimientos, sus propias empresas y puedan efectivamente tener los beneficios que da la apertura de la economía en un país. Sin embargo, hemos visto que de alguna manera en los últimos años y sobre todo ahora que Rusia está fortaleciendo sus relaciones exteriores nuevamente, podría ser, como lo ha hecho en años anteriores, el embargo contra Cuba de que Cuba se acercara y dependiera exclusivamente de Rusia. Esto cayó cuando Rusia obviamente se disolvió, pero eso hizo que se acercara el gobierno chavista y de alguna manera lo que hicieron fue cambiar a Rusia por Venezuela y el dinero justamente que le daba Chávez. En esta situación es peligroso, creo yo, mantener un embargo como el que tiene hasta ahora porque volvería a depender, como ya han dicho los ciudadanos que viven en Cuba, volvería a depender casi totalmente de Rusia, ya que Venezuela está en una situación económica también complicada y podría traer más bien, en vez de que la cosa vaya mejorando, podría haber un retroceso en el beneficio a sus ciudadanos. Y no nos olvidemos, y hay que diferenciar, que una cosa es el gobierno cubano y otra cosa es el pueblo cubano y habría que establecer a quién está afectando el embargo. Al gobierno no creo, porque ya van muchísimos años, 55 años de este embargo y seguimos con un gobierno cada vez más totalitario, antidemocrático y abusivo con su pueblo. Por lo tanto, creo que podría haber una transición paulatina, utilizar el levantamiento del embargo como una herramienta en beneficio no del gobierno, en beneficio de los ciudadanos cubanos que siguen en la isla y que padecen día a día las consecuencias de este embargo y exponer, y podría servir para exponer al gobierno cubano para que el pueblo cubano realmente se dé cuenta de que no ha sido otra cosa que una justificación absurda el hecho del embargo y que Cuba esté en la situación que está por el mal manejo de sus autoridades y no por un embargo de Estados Unidos directamente. En ese sentido, creo que lo que se tiene que hacer es una transición, insisto, de manera paulatina, con condiciones, por supuesto, condiciones que beneficien directamente al ciudadano cubano para que pueda mejorar él y sus familias, cosa que no han hecho lamentablemente durante tantos años, y no permitir además la intromisión de Cuba como lo está haciendo en países de Latinoamérica, insisto, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina y en muchos otros países, en Perú mismo, donde vemos grupos de cubanos, ya sea en el tema educativo o en el tema de salud, que no hacen otra cosa que tratar de introducir su ideología en diferentes países de Latinoamérica. Díaz Vázquez, su opinión al respecto de lo que acaba de escuchar por parte de la diputada Chacón. ¿Realmente el pueblo cubano, después de tantos años, cree todavía que la culpa de todas sus desgracias económicas, por llamarlas de alguna manera, pues es culpa del embargo y no de un gobierno que no se abre ni política ni económicamente durante más de cinco décadas? Sí, esto es una cosa muy paradójica. En primer lugar, yo respeto mucho la opinión de todos los panelistas y respeto la opinión de la diputada Chacón, es una opinión autorizada. No obstante, nosotros tenemos que acotar que el gobierno cubano sí sufre las consecuencias del embargo de los Estados Unidos. Hay una gran diferencia entre percibir cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares por un comercio no fluido y adquirir deudas que de alguna manera ahogan las posibilidades de crecimiento del gobierno de Cuba y las posibilidades de mantenimiento de un régimen totalitario. Y otra muy diferente es tener el estatus que Cuba tenía antes de 1959, cuando era país más privilegiado por las políticas comerciales y financieras de los Estados Unidos hacia la isla. El gobierno de los Estados Unidos ha manejado hábilmente la política que ha conducido, obviamente, a que Cuba se sienta del punto de vista económico, si lo vamos a ver, por lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, aislada. Cuba puede comerciar con 123 países del hemisferio. Cuba puede comerciar con 123, disculpe, países de todo el mundo. Pero Cuba no tiene el mercado que para ella es más necesario. Para ella el mercado norteamericano sería el mercado ideal por ser el mercado que está a 89 millas náuticas de este país, por ser el mercado que le ha proporcionado la mayor cantidad de riquezas históricamente y por ser el mercado que le ofrece pre-vendas y garantías como país más favorecido. Ahora bien, existe una diferencia muy grande entre ideología y mantenimiento de la ideología. El gobierno cubano durante 55 años ha permeado la mente de los educandos desde las edades más tempranas hasta las edades en que se cursan estudios universitarios y los ha permeado sobre la base de un concepto ideológico unitario e igualitarista. Esto, no cabe la menor duda, ha sentado bases. Muchas personas, no todas, no pensamos ni siquiera que sea un 60%, pero sí una parte importante de las personas que viven en Cuba, quizá los que pasan de 50 años todavía ven el falso romanticismo que transmite la idea del gobierno cubano. Pero no es así en las edades más tempranas. No es así en los jóvenes que ven limitadas sus posibilidades de crecimiento moral, emocional, económico e inclusive el crecimiento familiar limitadas por un gobierno de este corte, un gobierno del corte que tiene el gobierno cubano. Nosotros consideramos que no es posible que exista ni siquiera un alivianamiento de las medidas que el embargo ocasiona contra Cuba si Cuba no muestra realmente realmente que quiere cambiar. Y vamos a recordar que existe por ahí la idea clara de un cambio fraude que puede ocultar las verdaderas intenciones del gobierno cubano. No estamos dispuestos a ceder ni un ápice en cambiar o en que cambie el gobierno cubano fraudulentamente para continuar perpetuándose en el poder. Nosotros pensamos, es mi opinión como analista, que el gobierno cubano no tiene la más mínima posibilidad si el embargo de los Estados Unidos y la ley Hales-Burton, que hace más de 18, 19 años está implementada, se le hacen modificaciones para hacerla más efectiva. Si el Congreso de los Estados Unidos hace más efectiva la ley Hales-Burton e incide sobre las brechas gubernamentales que el gobierno cubano está mostrando, yo pienso que el embargo pudiera llegar a feliz término y Cuba pudiera ser verdaderamente plural y democrática en un periodo de tiempo relativamente corto. Ahora, yo creo que esto es importante, que los cubanos en la isla lo sepan y aprovecho esta oportunidad. ¿Qué es el embargo en esencia? El embargo es lo que prohíbe el financiamiento del gobierno y las empresas americanas al régimen de La Habana y el turismo masivo de Estados Unidos a Cuba. No es más que eso, o sea, esa es su esencia. Los cubanos pueden ver en las tiendas en dólares, por supuesto, en Cuba, en las tiendas en divisas o CUC, ¿no? Bueno, pues pueden ver que los productos americanos alimenticios están ahí. Como decía la diputada, bueno, Estados Unidos es uno de los primeros cinco socios comerciales, de los principales socios comerciales de Cuba ahora mismo. Vamos al tema Venezuela, rapidito. Venezuela, lamentablemente, podemos buscar ahora mismo muchas similitudes entre la situación que está afrontando Venezuela y lo que ha venido afrontando Cuba durante los últimos 55 años. La economía de Venezuela, un país tan rico, bueno, pues la economía está totalmente fracasada. En Venezuela no hay embargo. Carranza. Sí, en Venezuela no hay embargo, pero Venezuela decidió seguir el patrón cubano exportado hacia Venezuela y hacia muchos países de América Latina, gracias una vez más, le digo, a las cosas del embargo. Cuba trata de abrirse al mundo exportando su modelo por la sencilla razón de que está en esta condición de embargo. Vuelvo y le repito que el levantamiento del embargo no es una cosa que puede hacerse de hoy para mañana, ni mucho menos. Hay que tomar todas las medidas pertinentes para que se cumplan todos los reclamos del pueblo para que la sociedad civil cubana deje de ser un objeto pasivo y se convierta a un ente activo de este proceso de transición acá en Cuba. El tema de Venezuela es algo bastante complicado porque la idiosincrasia del venezolano no tiene mucho que ver con la del cubano en cierta medida, pero han adoptado como suya una política y un sistema que ya estaba obsoleto y que por tanto tiende al fracaso. Es lamentable lo que los hermanos venezolanos están padeciendo en estos momentos. Nosotros podemos ponerlo en su lugar porque lo hemos padecido por 55 años y de no tomarse medidas inteligentes y aprovechar las experiencias que el pueblo cubano ha sufrido y no cometerlas por los hermanos de la oposición venezolana, de no ser así, podría traer consecuencias de que el régimen venezolano se mantenga por mucho más tiempo. Esto hay que analizarlo. Tienen que trabajar muy seriamente en esto porque de mantenerse el sistema actual en Venezuela, podría seguir contaminando al resto de América Latina. Que tengan claro esto y esto es importantísimo. Pero a lo que yo voy, el fracaso económico de Cuba, y ahora lo estamos viendo en Venezuela, ¿es culpa del embargo, como ha dicho Fidel Castro y ahora Raúl durante tantos años, o es culpa de un sistema que simplemente no funciona? Héctor Maceda. Bueno, usted en esencia ya ha planteado la realidad. El embargo es de Norteamérica hacia Cuba. En determinados aspectos, y ya nos hemos dado cuenta por lo que hemos discutido hasta ahora, que en muchos aspectos, precisamente Estados Unidos casi se ha convertido ya en uno de los primeros apoyos dentro del intercambio comercial y demás. Nosotros sí creemos que la situación concreta del embargo no es lo que determina cuáles son las condiciones de vida del pueblo cubano y cuáles son las perspectivas que puede tener Cuba bajo el gobierno que actualmente se mantiene acá. Es el sistema en esencia totalitario del corte que sea, y el control que tiene, y el inmovilismo que presenta, lo que ha traído como consecuencia que el modelo económico, político y social aplicado en Cuba no funcione. No tiene nada que ver con el embargo. El embargo fue una situación muy concreta entre dos países por medidas que fueron adoptadas. Inicialmente, la iniciativa partió de Cuba cuando comenzó a confiscar propiedades de norteamericanos radicados en el país. Y a partir de ahí, hasta la fecha, han habido de un lado y de otro medidas para afectar lo que sea. Sin embargo, Estados Unidos en varias ocasiones, o gobiernos norteamericanos en varias ocasiones, han pretendido, han tratado de suavizar esto, de buscar un acercamiento. ¿Cuál ha sido la respuesta de Cuba? Pues tratar por todos los medios de cerrar esa posibilidad. Porque al gobierno de Cuba le conviene mantener el embargo para seguir vendiendo una imagen ante el mundo de víctima y no de victimario, que es la que realmente él posee. Y desde luego, como está desinformado el pueblo de Cuba en lo esencial, y no sabe ni lo que pretende, ni cómo actúa, ni qué es lo que hace el gobierno, pues simple y llanamente seguimos siendo las víctimas. Pero no del embargo, sino del régimen impuesto en el país. Precisamente sobre eso, sabemos que gran parte del mundo, de los gobiernos, instituciones, hay muchos que están haciendo lobby, que están pidiendo fuertemente el levantamiento del embargo. Hablan más del embargo incluso que de la situación real que afrontan los cubanos en la isla, debido a un régimen que, bueno, se aferra al poder y ha estado ahí durante 55 años. Diputada Smith, ¿su opinión sobre este lobby a nivel internacional a favor del levantamiento del embargo? ¿No sería más fácil pedir el cese del gobierno castrista, elecciones libres y pluripartidistas y el respeto a los derechos humanos en Cuba, que el levantamiento del embargo? Yo coincido contigo. Yo creo que Occidente y aquellos partidos o países que se denominan democráticos siguen teniendo una asignatura pendiente con Cuba, porque no se dice claramente cómo son las cosas. Nosotros, junto con mi colega Cácecilia y con Adrián Oliva, por ejemplo, ahí hemos iniciado lo que decimos una acción del sur para el sur, cuando fuimos a La Haya a presentar una denuncia para que se investigue en la violación de los derechos humanos en Venezuela por parte del gobierno de Maduro, justamente recalcando esto. Tenemos que hacer hincapié en que hoy en día no puede ser posible que haya países donde los derechos humanos no puedan ser ejercidos libremente. Entonces, tenemos que priorizar realmente un libre ejercicio de la libertad de información, de entrar y salir del país, de comercializar, de poder tener emprendimientos frente a intereses netamente económicos. Porque, como ustedes bien lo dijeron aquí, por más que entre dinero, por más que se levante el embargo, si no hay realmente una convicción de que el bienestar y la libertad en general es buena, uno no sale y vuelve a caer en la trampa. A mí también me preocupa mucho todo lo que está pasando con Rusia. Me preocupa y me dio muchísima vergüenza que nuestro vicepresidente estuviera en Cuba, una persona que ha sido procesada y que no se resigna a seguir en su cargo. Nosotros hemos pedido el juicio político al presidente, que nunca aparece. Y también me preocupa la conexión con China, porque nosotros tenemos a Rusia acá. Hoy está llegando una ladigación china, está llegando el presidente de China a la Argentina. Son todas conexiones que hay que tenerlas y verlas con cuidado. Y ahí yo creo que la importancia de Cuba no solamente es tratar de ayudarlos, y ahí pongo a disposición para la DEME lo que sea, sino también que ustedes nos ayudan a nosotros alertando sobre lo que ustedes han venido viviendo. Para nosotros, a su vez, también alertar a nuestros propios colegas. Díaz Vázquez, ya nos queda poco tiempo, pero quiero preguntarte esto. Bloqueo versus embargo. El gobierno castrista también ha cambiado las palabras, y eso es algo que suena muy simple, muy superficial, pero es importante. No es lo mismo bloqueo que embargo. Quiero que me expliques un poco sobre eso, y también, antes de finalizar, pues que me digas, en realidad, ¿quién impone el mayor bloqueo al pueblo cubano? ¿Los Estados Unidos o el gobierno de La Habana? Bueno, los Estados Unidos, bueno, antes de responderte la pregunta, aceptamos la ayuda que amablemente Parladen ha extendido, y el CAT está en completa disposición a colaborar con Parladen y con cualquiera de los parlamentarios que en diferentes partes de Latinoamérica estén dispuestos a abogar y hacer valer las libertades del pueblo cubano por medio de la lucha que estamos teniendo dentro de Cuba, e inclusive que ellos también nos están ayudando a librar en contra de este régimen que no solo por 55 años, sino que se quiere perpetuar por muchos años más. Bueno, Karen, respondiendo a tu pregunta, el bloqueo, en primer lugar, el bloqueo responde a un interés del gobierno cubano de mantener el control total de la ciudadanía cubana. Este es el verdadero bloqueo. En primer lugar, sabemos que el término bloqueo significa aislamiento total por parte de un Estado sobre otro, y en el caso del cubano, aislamiento total por el uso de los medios que están a disposición del Estado o del gobierno cubano, del uso de la fuerza, en el caso del gobierno contra los opositores y las personas que pertenecen a la sociedad civil emergente. El gobierno cubano utiliza herramientas de todo tipo, inclusive herramientas internacionales, para patentizar, que apoya y ampara a sus ciudadanos, y que ayuda y beneficia a los países que lo deseen y necesiten. Cuba es, como hay un eslogan que se repite mucho en Cuba, en la isla, es candil de la calle y oscuridad de la casa, para hacer referencia a este particular. En cuanto al embargo, Estados Unidos está en todo su derecho para establecer un embargo comercial y financiero contra la isla de Cuba, como sucedió en el principio. ¿Por qué? Porque más de mil millones de dólares, yo diría que un poco más de mil millones de dólares, fueron expropiados en propiedades a los ciudadanos norteamericanos en Cuba. Y además, el gobierno cubano desde 1959 comenzó, en 1959, 60, 61, 62, fusilamientos masivos de personas que habían librado una guerra contra el régimen de Cuba, contra los guerrilleros que en la Sierra Maestra estaban tratando de derrocar al régimen de Fulgencio Batista en aquellos días. Nosotros estamos conscientes de que los verdaderos culpables de toda la debacle, del punto de vista económico, del punto de vista financiero, del punto de vista emocional, del punto de vista político, y del punto de vista como país que sufre Cuba, la tiene el gobierno cubano. Y por eso consideramos que el embargo es una medida de fuerza que ahora que se está nuevamente abriendo las posibilidades de nuevas potencias emergentes y de nuevas potencias en el espectro mundial, es muy necesario para demostrar que es verdaderamente el gobierno de Cuba el que ejerce presiones sobre su propio pueblo para mantenerlo en un estado de ostracismo total. Bueno, ya casi tenemos que irnos por falta de tiempo, definitivamente ha sido un placer, un gusto, un honor para mí poder moderar este debate que ha sido, bueno, pues, lo que es la democracia, diferentes puntos de vista en una misma plataforma, eso ha sido, siempre es beneficioso y saludable. Le doy las gracias a todos y antes de irnos, bueno, quiero preguntarles, más allá del embargo, ya dejemos el embargo por un tiempo, vayamos al origen del asunto, que es el gobierno cubano, repito, durante más de 55 años, no es normal un gobierno durante tantos años en el poder, donde quiera que lo pongamos, no es normal. La solidaridad del mundo con los cubanos en la isla, más allá del embargo, más allá de todos los problemas, la solidaridad del mundo con esos cubanos que no tienen derecho a la libre expresión, ni a las elecciones libres, ni a la libre prensa, bueno, la solidaridad, ¿qué importancia tiene esta solidaridad? Y bueno, pues, quiero agradecerles doblemente a los diputados que nos han acompañado hoy. Diputada Smith. Para mí, primero, agradecerte a ti también por tu frescura y tu compromiso en este tema. Desde ya nuestra solidaridad está en apoyar a todos los cubanos. Gandhi ha dicho que un país está condenado cuando la gente buena no se anima a hacer nada. Así que creo que todos los que estamos acá en Latinoamérica convencidos de que hay que ayudar a los cubanos para que puedan vivir libremente, lo debemos hacer. Quiero aprovechar y saludar a Héctor, en especial también por las damas de blanco, que hoy hemos escuchado que nuevamente han recibido ataques. Así que nuestra solidaridad estará. Y hacer votos para que sigamos trabajando en estas charlas por temas específicos, incluyendo a jóvenes cubanos también. Así que cuenten con nosotros, cuenten con Parladem y seguiremos trabajando. Muchas gracias, diputada, por todo. Como cubana le agradezco, de verdad. Y ahora, bueno, pues paso a la diputada Chacón. Sí, efectivamente yo creo que Latinoamérica tiene que verse como un todo. Ya no podemos estar pensando que lo que le pasa a Cuba es problema de Cuba. Nosotros los latinoamericanos tenemos que estar unidos para impedir que esta lacra justamente de países antidemocráticos y totalitarios pueda de alguna manera contagiar al resto de Latinoamérica. Nosotros debemos, como parlamentarios en este caso, con mi colega Cornelia y todos los que se puedan unir en esta causa, luchar. Luchar, como bien has dicho, no solamente por levantar el embargo, sino sobre todo por terminar con un gobierno totalitario que le ha hecho tanto daño durante tantos años a un pueblo maravilloso que tiene derecho, por fin, de vivir en paz y de tener todas las libertades que cualquier ciudadano del mundo debe tener. Gracias, diputada Chacón. Muchas gracias por todo. En Cuba, Héctor Maceda, conclusiones. Adelante. Bien, en primer lugar, quisiéramos decir que agradecemos profundamente este encuentro, este debate tan interesante que ha permitido intercambiar una serie de criterios y actualizarnos en lo que está ocurriendo en América Latina por parte de nuestra y a ustedes con relación a nuestro país. Yo pienso que los pueblos latinoamericanos, fundamentalmente, tienen que identificarse un poco más de una manera militante y activa con el pueblo cubano y para que puedan lograr eso tienen que conocer cuáles son precisamente los problemas y los males que están golpeándonos de forma directa. Otro aspecto que quiero señalar, muchos gobiernos del mundo, pero sobre todo algunos dentro de la Unión Europea y Latinoamérica, se manifiestan con cierta doble moral y esto, pues, realmente no es una política definitoria y lo que antepone intereses individuales, empresariales, etcétera, a los intereses básicos de los pueblos y tiene que cesar. No es posible hacer declaraciones, por un lado, y actuar de una manera diferente. Eso lo estamos viendo en muchos aspectos. Los intereses de personas individualmente jamás podrán estar por encima de los que corresponden y defienden la humanidad. Es lo que queríamos señalar. Muchas gracias, Héctor Macea, directamente desde La Habana. Carranza, señor Carranza, adelante, sus conclusiones. En este aspecto de la solidaridad, la importancia de la solidaridad de los pueblos del mundo y especialmente Latinoamérica con la situación en Cuba. Estamos muy agradecidos por los pueblos de América Latina y del mundo en general que a lo largo de estos años de lucha por alcanzar la definitiva libertad y democracia del pueblo cubano han hecho partícipe. Es decir, se han hecho partícipe en esta lucha y ya son parte, valga la redundancia, de esta lucha que a lo largo de 55 años hemos librado en contra del castrismo como tal. Una vez más, queremos reiterar nuestro deseo de seguir colaborando y trabajando estrechamente con ellos y en específico con el Grupo Parladen. Y aquí nos tienen a todos a su entera disposición estos debates me parece que van a marcar una pauta muy importante en un nuevo tipo de lucha en pro de la democracia y la libertad del pueblo cubano. Muchas gracias, señor Carranza. Díaz Vázquez, adelante. Sí, en primer lugar, Karen, yo quisiera señalar que la palabra de orden para el CAT es estrategia. Estrategia de imbricación con los que en Latinoamérica quieren ayudar a Cuba. Estrategia para trazar nuevos métodos que conlleven poder brechar al régimen cubano, poder hacer que el régimen cubano entienda que tiene una oposición dentro de Cuba, que tiene una sociedad civil latente dentro de Cuba y que esta oposición y sociedad civil tienen derecho como agentes políticos y agentes sociales a hacer valer su voz y a que se les escuche. También agradecer profundamente a Martín Noticias, a los directivos de Martín Noticias, a ti en especial, que has moderado excelentemente este encuentro, a la diputada Lierman, a la diputada Chacón, también al diputado Andrés que lastimosamente no pudo hacer valer su voz, pero sabemos que su pensamiento y su intención estuvo con nosotros todo el tiempo. Agradecemos profundamente también a los amigos que nos han ayudado históricamente y a los que nos pueden ayudar. Bueno, aquí estamos. Estamos para trabajar y estamos para compartir criterios que ayuden a que Cuba verdaderamente en un tiempo no muy lejano sea un país democrático y plural tal y como son los países de Latinoamérica. Muchas gracias, muchas gracias Díaz Vázquez, Carranza, Héctor Maceda, muchas gracias a los tres por la labor que realizan dentro de la isla a favor de la democracia de todos los cubanos y por qué no también de toda Latinoamérica. Cuidado. Muchas gracias a Parla Dem, muchas gracias diputada Chacón, diputada Smith, muchas gracias al diputado también Alcázar que sabemos que por problemas técnicos no pudo llegar a este encuentro pero sí desde siempre ha estado colaborando y muy al tanto de lo que acontece en Cuba. Muchas gracias a todos y bueno, pues que se repitan encuentros como estos, como digo, el debate siempre es saludable y es necesario. Gracias. Gracias. Gracias.